¿Cómo afrontáis los comercios de la línea esta campaña de verano que ya se avecina y que por el tiempo parece que la tenemos ya encima? Bueno, pues mira, por un lado tenemos la parte, digamos, negativa, que tú sabes que con la bajada de la libra y debido a la dependencia que tiene la línea de la economía gibraltareña, pues tenemos un millón trescientos mil euros circulando menos todos los meses, que eso se nota en el comercio y la hostelería. ¿Cómo podemos, digamos, atraer con ofertas todavía más agresivas, con campañas de publicidad, el trato personalizado? Ahora tendremos la Fashion Day, que la tendremos el día 13 de junio. Tenéis una asamblea en la que tenéis que elegir presidente y parece que el presidente es el mismo que está, ¿no? Bueno, la asamblea precisamente no es para la elección de presidente porque no ha habido ninguna candidatura y en principio pues presento yo la mía con una nueva directiva, una directiva que está representada por muchos sectores de toda la economía linense, ¿no? Va a haber nombres nuevos, porque hay gente que todavía está sopesando al tema, pero ya te puedo adelantar que va a haber gente de hostelería, va a haber gente del sector industrial, de la parte de Zaval, va a haber gente del sector servicio. O sea, va a ser una directiva muchísimo más representativa, ¿no?, de lo que es todo el comercio y la economía de la línea. ¿Qué me cuentas de cómo van las cosas con el Brexit? Porque hay mucha preocupación entre los empresarios de la línea por ver cómo va evolucionando esta situación de incertidumbre que, bueno, nos afecta tanto, ¿no? Pues sí, la verdad es que ahora mismo es un camino que nunca se había recorrido, entonces, sobre todo, es incertidumbre lo que tenemos. Así que es el discurso que siempre decimos, es un momento histórico para la línea, para aprovechar estas empresas que tendrían que dar un paso solamente e instalarse aquí, puesto que todos estos ejecutivos, abogados y demás tienen sus viviendas en Soto Grande, algunos en la línea, y lo que no quieren es moverse de aquí, ¿no?, y eso sería una oportunidad única. Pero, bueno, ahí tienen que estar nuestros políticos, ¿no?, avispados y rápidos. Pero ahora se está recuperando otra vez el debate de la singularidad, ¿no? Estamos hablando mucho de la singularidad, hay juntas de portavoces cada 15 días para hablar sobre este tema y parece que se quiere recuperar ese espíritu del año 99 para intentar volver a solicitar al Gobierno la singularidad. ¿Cómo afrontáis desde el comercio esta posibilidad? Parece que hay unión política, ¿no? Bueno, parece que sí, pero la singularidad en su día, y además lo digo aquí claramente, yo prefiero unas buenas condiciones fiscales para la ciudad, que podrían generar mucha más riqueza y empleo, que lo que significa una carta económica, ¿no?, que en su día lo que sirvió, y lo sabemos todos, es para enchufar a mucha gente en el ayuntamiento, ¿eh?, no sirvió para otra cosa. Yo prefiero, la verdad… ¿Bonificaciones fiscales para las empresas? Sí, bonificaciones fiscales, que el que genera el empleo y los puestos de trabajo somos los empresarios, y si tenemos unas condiciones atractivas para que vengan muchas empresas aquí, y todas estas empresas, que lo repito, ¿no?, que si por desgracia tienen que esta ley de Gibraltar, las podríamos acoger aquí, muy bien, pues imagínate lo que sería la línea. Por otro lado, lo que sí está claro, que si Gibraltar, las empresas de allí no van bien, o sufre su economía, lo va a sufrir la línea, y no creo que la línea esté en condiciones de aguantar, ¿no?, o de soportar unas condiciones como las del año 69, otra vez. Yo creo que la reacción de la gente no sería la misma, ¿eh?, en los tiempos que estamos. Estamos hablando de 9.000 empleos, ¿no?, que hay allí, de trabajadores transfronterizos, unos 6.000 y pico linenses y otros 3.000 que viven en la línea de otras nacionalidades, ¿no?, pero, bueno, que hacen su consumo aquí en la línea. De todas formas, el tema de la singularidad, las bonificaciones a las empresas podrían ser una parte, pero también hay otra parte administrativa que estamos viendo que es necesaria, como el dotar de mayor cantidad de fuerzas de seguridad del Estado, y otra serie de necesidades que no están del todo cubiertas. Entonces, probablemente la singularidad pueda tener esas dos partes, ¿no?, si se pudiera gestionar bien. Hombre, está claro. Sí, lo primero es lo que tú has dicho, es reconocer que la línea es un lugar, un territorio o una ciudad con una identidad propia y con unas características muy especiales, con unos gastos superiores a otras ciudades, que necesita también más dotaciones policiales, y además, y para todo eso, se une, que es una ciudad con bajos ingresos y con bastantes gastos, ¿no?, porque todos sabemos cuál es el perfil de mucha de la gente que vive aquí en la línea, que incluso no paga, ¿no?, muchos de los impuestos porque, digamos, tenemos creo que son un 30% de viviendas sociales. Entonces, la línea necesita una ayuda extra por parte del Estado. Pero, aparte de eso, la solución, siempre lo decimos, no es el pez, no es la caña, ¿no?, el buscarnos, digamos, una nueva forma de hacer de la línea un sitio más atractivo para la inversión. Esos 12 kilómetros de playa también, que están infrautilizados totalmente. Necesitamos un plan general urbanístico, que eso es enormemente necesario para la ciudad. Y, por otro lado, la intención, eso sí es importante, que todas las fuerzas políticas y todos los agentes económicos y sociales de la ciudad estén unidos en pedir esta singularidad. Si no, poco caso nos van a hacer arriba. Y, por último, te quiero preguntar por una cosa que es muy importante también en el contexto del Brexit, que es la Asociación de Cooperación Territorial Europea. Vosotros estáis empeñados desde el Grupo Transfronterizo y fuisteis pioneros en la reivindicación sobre esta asociación en conseguir que este lado de la frontera dé la mano al otro para ver si, de alguna forma, podemos colaborar en que sigan entrando en el mercado único a través de esta asociación. ¿Cómo está ahora mismo esa posibilidad, Lorenzo? Pues, mira, la ACT, que es la Agrupación de Cooperación Territorial, avanza, pero avanza de forma firme, pero lenta porque tiene muchas pormenores técnicos que tenemos que suplir y que tenemos que intentar ir avanzando. Por parte del Gobierno de Gibraltar está totalmente volcado en esto, en esto, la ACT. Yo creo que es un instrumento muy válido para, digamos, llevar a buen término las relaciones entre la línea y Gibraltar o entre el campo de Gibraltar y Gibraltar. El Grupo Transfronterizo sigue trabajando, sigue trabajando, nuestro equipo jurídico sigue con este tema y esperemos que de aquí seis, siete meses, pues ya sea una realidad. O sea, después, todos sabemos que necesitamos el visto bueno de los gobiernos. ¿Y ahí cómo estamos? Pues ahí no lo sabemos todavía. Invertidumbre, Sergio. Invertidumbre, porque tú sabes lo del Brexit, lo que trae. Creemos que el Gobierno de España no va a tener ningún motivo para decir no, porque esto solamente, digamos, tiene consecuencias positivas para la zona. ¿Por qué iba a decir que no? Y si lo hace así, pues ya tendría que quitar la careta, ¿no? Por parte del Gobierno de Gibraltar, Fabián Picaro nos ha dicho que no hay ningún tipo de problema y le está dando su apoyo total, ¿no?, a esto. Gracias. Gracias. Gracias.